bueno mi gente ya ustedes vieron una pequeña parte del vídeo por el cual usted le dio clic a este contenido pero antes de mostrarle el vídeo completo por favor de ella me gusta este vídeo comparte este contenido para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo y éste pueda ver con sus propios ojos lo terrible que está pasando en este país en este preciso momento brevemente quiero que reaccionemos en los comentarios de este vídeo a esta opinión realizada por la doctora nancy álvarez quiero que usted que va a ver este vídeo me dé su opinión sincera al respecto de estas declaraciones tan contundentes y tan alarmantes para nosotros los dominicanos vamos a ver este vídeo seguir manteniendo a los haitianos y aguantar más de 5 millones de haitianos que tienen invadido a la república dominicana usted se equivocó señor presidente usted va a ser el responsable de quizás una revolución o muchos muertos en la república dominicana ya hoy muchos tipos muchos no sé si hubo muertos porque como estoy trabajando no he llegado a mi casa y no he podido ver los noticieros pero se armó un lío feo en el país por algo que usted dijo cuando habló en un día tan importante como éste yo no sé cuánto dinero le está dando la onu no sé no creo que a usted al país pero el país no quiere el dinero de la maldita onu la onu que se meta su dinero por donde no le dar sol porque a nosotros no le interesa su dinero a mí al menos me interesa que mi hija tengo una patria a mí al menos me interesa que yo diga que soy dominicana nosotros no somos haitianos jamás podremos ser haitianos ni nos parecemos ni culturalmente ni emocionalmente ni lo hacemos vudú nuestros hijos han estudiado y los que tenemos un poquito más de posibilidad lo hemos sacado del país a ser posgrado mi hija se se graduó magna cum laude en todas las universidades de aquí estudió producción de cine en donde estudia el hijo de steven spielberg en donde estudió el hijo de juan luis guerra yo no tengo mucho dinero porque todo se me fue en cuidar a mi papá en cuidar de mi familia y en que mi hija tuviera una educación perfecta entonces si mi hija algún día le da la gana porque ella es ciudadana americana como yo pero también es dominicana de corazón porque mi hija creció en la república dominicana y yo nací crecí yo salí de santo domingo ya vieja ya muy madura yo soy dominicana y estoy orgullosa de ser dominicana pero no soy haitiana y ni usted ni nadie ni la onu ni el diablo va a lograr que los dominicanos aceptemos tranquilamente eso yo estoy dispuesta a coger un fusión si hay que pelear por la libertad de nuestro país es increíble por todo lo que tenemos que pasar nosotros los dominicanos en nuestro propio país es increíble ver cómo las autoridades se hacen de la vista gorda es increíble todo lo que nosotros tenemos que hacer como dominicanos defendiendo nuestra patria defendiendo nuestro honor defendiendo nuestros símbolos patrios defendiendo nuestro país y no vemos la misma respuesta por parte de las autoridades competentes yo espero de todo corazón que estas declaraciones de la doctora nancy álvarez sirvan de mucho sirvan de algo para que pongan un ojo en esto y no se hagan de la vista gorda pero nada señores vamos lo que vinimos de una vez en este vídeo mientras tanto en haití vemos como destruyen una cárcel para así los encarcelados fugarse de ella como están viendo en el vídeo que le estoy mostrando en pantalla mientras tanto eso sucede allá vemos que aquí en un hospital público en un hospital de dominicanos en un hospital en territorio dominicano dos haitianas se enfrentan sin importar nada sin importar que hay mujeres embarazadas tanto de haití como de la república dominicana pero lo que llama poderosamente la atención es mientras ellas hacen ese desorden miren el hecho de ver todas esas haitianas ahí haciendo fila si se fijan son muy pocas las dominicanas en la que vemos haciendo fila eso quiere decir que vuelvo y lo repito es muy preocupante ver la cantidad de haitianas que hay en ese lugar un lugar que es para los dominicanos y el territorio de la república dominicana para sacar a sus pueblos y los hospitales no se puede Mientras que ayer el presidente, nuestro presidente, emite unas declaraciones en su discurso que dejaron mucho que desear, que dejaron mucho que interpretar, que dejaron mucho que pensar, en donde él dice estas palabras. Seremos capaces de apreturar la llegada de ese día en que todos los dominicanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de todas las creencias y todas las procedencias, serán capaces de unir sus manos y decir con orgullo, venciste patria, por fin prosperamos, gracias a nuestro esfuerzo colectivo, por fin. Estas palabras llaman poderosamente la atención cuando él se refiere a las creencias y la procedencia de los dominicanos. Estas declaraciones dejaron mucho que desear en las redes sociales, sobre todo para las personas que somos patriota, para esas personas que entendemos un mensaje subliminal, que no solamente es una conspiración, sino que nosotros estamos fiel creyente de que hay ciertas palabras que no se pueden dejar pasar por alto. Hay ciertas palabras que hay que interpretarlas. ¿Por qué? Porque nos parece muy sospechoso el hecho de que él diga procedencia y creencias, refiriéndose a los dominicanos. Ahora, yo quiero que usted, en los comentarios de este video, me deje su opinión al respecto de estas declaraciones por parte del presidente. ¿Cree usted que está mal expresado? ¿Cree usted que él no debió de decir esa frase de procedencia y creencias? Que el mensaje va dirigido a esos dominicanos. Déjeme su opinión porque los voy a estar leyendo en los comentarios de este video. Por otro lado... Mire, que este es un gobierno no solo carente de la capacidad necesaria para gobernar una nación, sino que está lleno de mafiosos, gente que está haciendo negocios ahí. Mira, a ellos les encanta importar. ¿Por qué un pollo que podemos creer que hay que traerlo de Brasil? ¿O hay que traerlo de Estados Unidos? Dime la lógica de eso. De un pollo que podemos producir aquí hay que traerlo de otro lado. Ah, porque importar es mejor. Porque en un fulgón de pollo se ganan 2 y 3 millones de pesos. Entonces autorizan la importación de 100 contenedores y hay un tipo que se busca 100 millones ahí. 100 palos tranquilitos con un permiso. Entonces, ¿por qué tenemos que traer yuca de Costa Rica? ¿Por qué tenemos que traer plátano de Ecuador? ¿Por qué? Si aquí tenemos tierra para producir, no hay nación sin producción. Brevemente, quiero que veamos este video y le prestemos mucha atención a esto. Cabe mencionar que nosotros no lo queremos aquí. Nosotros lo queremos allá. Así que hagan todo lo posible por quedarse allá y no venir para acá. Estoy aquí en el mercado de hierro de la calle 9 de Cabo Haitiano, señores. Un mercado, una hermosa estructura. Una estructura desde hace muchos años que se construyó. Sigue intacta todavía. Lo más bonito es estar en tu país. Hoy en día yo camino libremente sin temor a la energía ni la migración. Todo heavy. Y no hay dinero para que uno esté en casa. Porque es chévere estar en Haití. Estar en tu casa compartiendo con tu gente. Caminando por toda la zona. Y hoy me encuentro en la calle 9 de Haití. En el mercado de hierro. Aquí, señores, se vende de todo. Aquí se vende plata. No pueden ver a mis espaldas. En una parte vende comida. En otra parte venden cosas de hechicería. En otra parte tenemos las cosas prácticas por esta zona. Y eso es chévere. Aquí Dios lo bendiga. Vamos a seguir enseñándole cosas de aquí. Para que puedan conocer un poco más de la cultura. Hoy estoy en Haití. Estoy en Haití no sé hasta qué tiempo. Voy a durar mucho tiempo aquí. Porque la batalla, la lucha del futuro presidente empieza hoy. Por otro lado, quiero que vean este video. Que se tomó hace apenas unos minutos. En donde vemos cómo la marcha que se iba a realizar hoy. En el Teatro Nacional. No dejaron acercarse a las personas hacia el lugar. Sino que mandaron policías para obstruir el paso a las personas. Para que no se acerquen al Teatro Nacional. Da pena y vergüenza que las autoridades se presten para eso. Cuando vivimos en un país con democracia. Con libre expresión. Y con el derecho a expresar su opinión al respecto de lo que usted entiende que está mal. Le quiero hacer una pregunta en los comentarios de este video. A usted que está viéndolo. Usted ve bien que las personas que se dirigieron al Teatro Nacional el día de hoy. Para exponer su inquietud. Para exponer en modo de una marcha pacífica. Se han reprimido a tal punto que no lo dejen acercarse allá. Déjenme su opinión. Porque los voy a estar leyendo a cada uno de ustedes. Pero nada señores. Vamos a lo que vinimos de una vez en este video. Y por el cual usted le dio clic a este contenido. Quiero que miren esta fila de pitices. En donde supuestamente son trabajadores de una finca de ají. En donde vemos como estos hacen su fila para entrar a su trabajo. Pero el problema no es ese. El problema es que donde se encuentra el ministro de trabajo. Donde se encuentran los técnicos del ministerio de trabajo. Cuando claramente la ley dice que es un 80-20. Yo no veo aquí el 80% de dominicanos y el 20% de pitices en esa finca. Al contrario yo estoy viendo el 100% de pitices. Por eso yo le hago un llamado al ministerio de trabajo. En donde yo me pregunto. Donde existe el 80-20 en este video que yo le estoy mostrando. Donde existe el 80% dominicano y el 20% de extranjeros. Porque así claramente lo dice la ley. Así claramente lo dice. Y el ministerio de trabajo debe de tomar carta en el asunto con esto. ¿Por qué? Porque si la ley dice que el 80% de los trabajadores de una empresa. Deben de ser dominicanos. Y el otro 20% deben de ser extranjeros. ¿Por qué hay que contradecirla? ¿Por qué hay que contratar el 100% de los pitices? Ah, porque le sale más barata la mano de obra. Pero esos no son mis problemas. La ley hay que respetarla. Porque para eso está estipulada. Sí. No para que usted haga lo que le dé la gana. ¿Verdad? Entonces quiero que me dejen en los comentarios de este video. ¿Qué usted opina de esto? ¿Usted ve un 80% de dominicano y un 20% de pití? ¿Cree usted que las empresas que usualmente contratan pitices lo hacen respetando las leyes? Déjeme su opinión porque los voy a estar leyendo a cada uno de ustedes. Brevemente quiero que reaccionemos a este video donde esta madre pierde a su hijo. Y los encargados de seguridad del presidente son tan malos que debiaron al presidente para que él no pudiera ver a esta señora hincada de rodillas en la calle esperando que él pasara por ahí para mostrarle que su hijo no era un delincuente y que ella quiere justicia para su hijo. Vamos a ver este video. ¡Gracias por ver este video! Seguimos en la parada Joaquín Balaguer de la avenida Máximo Gómez, donde la señora Yesenia pide justicia por la muerte de su hijo. Deviaron al presidente para que no vea y se esconda un crimen, un horrible crimen de un joven de 22 años. Pero hágale saber al presidente que usted como quiera no va a se detener. No, esta cruz va a cargar conmigo a donde quiera que yo sepa que él esté, yo voy a estar ahí, ramando justicia por mi hijo. Así que el señor presidente sepa que esta madre está aquí a humillar y donde quiera que yo sepa que él va a estar. Yo voy a estar ahí sola como la gente, como si yo voy a estar humillada ante mi Dios hasta que él haga que se investigue y se haga justicia por mi hijo. Y que los culpables caigan, porque tienen que caer, ellos tienen que pagar, eso es lo que yo pido, eso es lo que yo pido, justicia, yo no quiero más nada. Y me humillaré donde quiera que tenga que hacerlo para pedir justicia. Déjeme en los comentarios de este video, que usted opina de esto, usted piensa que hicieron bien en desviar al presidente para que no viera a la señora pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, porque ella quiere justicia. Déjeme su opinión en los comentarios de este video porque los voy a estar leyendo. Pero nada señores.